¿Qué tal hoy el curro, cariño? Uff, muy cansada. Mucho pa' aquí, mucho pa' allá. Éramos un huevo trabajando hoy. Tan buena la burger, ¿eh? La has hecho yo hace un ratillo. ¿Qué te pasa? Antonio, tengo que confesarte una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza por P, acaba por R... Primar, que te has fundido la tarjeta en ropita. Primar acaba con K. Pues no se me ocurre nada que empiece por P y a que hay por R. ¿Pornostar? ¿Pornostar dónde? Que soy actriz porno, coño. ¿Actriz porno? Mi especialidad es el gangbang, el big cook... Pero vamos, que yo hago de todo. ¿Gangbang? ¿Big Cook? ¿Y cuál es tu nombre artístico? Pues soy la Rilly Ray. La Rilly Ray. ¡Hombre! ¿El maquillaje y el pelo postizo hacen milagros? ¡Mustias! Madre mía, pues no te he puesto a decir ni nada. ¿Con qué no veías porno, eh, marrano? ¡Qué asqueroso!